Hijo de Angelina Jolie, Pax, tendrá lenta recuperación por trauma grave tras accidente en bicicleta. Hace una semana Pax Jolie-Pitt, hijo de las estrellas de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt sufrió un severo accidente mientras conducía su bicicleta eléctrica por calles de Los Ángeles, en donde fue socorrido y trasladado a un hospital. En tanto trascendió que el joven no usaba casco al momento del percance. Este lunes se reveló que Pax, de 20 años, fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, Pax ha sido dado de alta de la UCI. Sufrió un traumatismo complejo y ahora comienza el largo camino de recuperación y fisioterapia. Reveló una fuente cercana a la revista People. Precisó, además, que Pax y Angelina, de 49 años, están profundamente agradecidos por la rápida actuación de los socorristas y por la excelente atención médica que recibió. En tanto, la actriz ha permanecido al lado de su hijo, así como de sus otros hermanos, y la fuente señaló que han estado visitándolo y ayudándolo, ya que todos son muy cercanos. Sin embargo, el gran ausente ha sido su padre, Brad Pitt, quien no fue visto visitando a su hijo, de quien se mantiene distanciado tras su divorcio con Angelina Jolie. El accidente ocurrió el pasado 29 de julio, de acuerdo con TMZ. Pax estaba conduciendo su bicicleta eléctrica por los Feliz Boulevard a las 5 de la tarde, cuando impactó contra la parte trasera de un automóvil que estaba detenido en un semáforo en rojo. Pax, que supuestamente no llevaba casco, se lesionó la cadera y la cabeza, afirmaron testigos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.